Hoy es el Día Mundial de la Ópera. El Día Mundial de la Ópera significa que prácticamente desde 1604, si la fecha es verdadera, cuando se ha creado la primera ópera que se tiene conocimiento, ha pasado muchísimo tiempo. Nosotros somos privilegiados al poder contar con un repertorio, a poder ser intérpretes de este repertorio. Siempre me he preguntado qué es lo que más me llamó la atención. O sea, viniendo de una ciudad que no tenía un teatro de ópera, cuando fui a estudiar a Buenos Aires, arquitectura, la primera ópera que vi, yo tenía 17 años, pero la primera vez que vi una ópera montada en escena era Ida, con todo el fasto imaginable que se podría hacer una ópera en los años 70 en el Colón de Buenos Aires. En ese momento quedé sumamente impactado por lo que era la ópera, por lo cual en este Día de la Ópera quisiera recordar esa Ida que yo creo que habrá sido de 1977, yo joven estudiante, y que para mí quedó como una especie de lo que significaba realmente la ópera. Y la segunda cosa es el tema del público. Yo ahí aprendí lo que realmente quería decir, ese fanatismo, ese amor por la ópera, y han pasado ya muchísimos años, y ahora hago esto para darle ese placer a los demás, porque siempre recuerdo lo que significó para mí ese primer día cuando yo vi por primera vez levantarse el telón y ver la Ida de Verde. Buen día de la ópera.